Un nuevo homicidio en Sonzón deja una cifra de 22 muertes violentas en lo ocurrido del 2021. Tras este nuevo asesinato surge una pregunta. ¿Qué sucede con la seguridad del municipio? Andrés Castaño Blandón fue asesinado con arma de fuego en el barrio El Trigal de Sonzón. Sin cruzar palabra, le dispararon en cinco ocasiones. Los hechos son materia de investigación. En lo que va corrido del año, Sonzón registra 22 homicidios, cuatro personas ultimadas con arma blanca y 18 con arma de fuego. Es decir, este municipio es la localidad del oriente antioqueño con más asesinatos reportados en 2021. Desde que empezó el repunte de muertos, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia ha afirmado que los homicidios los ha puesto a la disputa entre el Clan de Oriente y los grupos de delincuencia del común organizados que se han expendido desde el Valle de Aburrá hacia Sonzón para controlar las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico y, en particular, del tráfico local de estupefacientes. Y así lo reconoció el mandatario local Edwin Montesenao. Para él, el auge económico que tiene el municipio ha llamado la atención a las bandas. La Policía Nacional tiene en la mira al Clan del Oriente, el Mesa y al Ostriana. Ha sido un año muy complejo por los temas del microtráfico. Hemos tratado de combatir de todos los modos posibles, pero es un tema creciente, dijo Edwin Montesenao, alcalde de Sonzón. Frente a los homicidios, la administración advirtió que no todos están relacionados con el microtráfico, pero sí la mayoría. Agregaron, además, que el índice de asesinatos es similar a los que se han registrado en años anteriores. Sin embargo, al consultar en las bases de datos de la policía, la lectura de la alcaldía no concuerda con la de la institución. Si se comparan los últimos 11 años, el 2021 ha sido el más violento. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el 2018 era el que encabezaba la lista cuando 10 personas perdieron la vida, mientras que el 2010 fue el más tranquilo. La anterior información fue tomada del medio de comunicación Mi Oriente. Sonzón TV Noticias ha intentado en reiteradas ocasiones obtener mayor información sobre los recientes hechos violentos con la administración municipal, sin obtener respuesta a la fecha. Esperamos que las diferentes autoridades se pronuncien al respecto de la creciente violencia en el municipio, para informar a la comunidad de Sonzón sobre lo que sucede con la seguridad. Este medio de comunicación estará atento a cualquier información que quieran brindar las autoridades municipales.